Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces, vamos a continuar. Yo les decía, habíamos llegado, bueno, hasta este punto, está claro que Dalmiro actuó con cierto dogmatismo, pero vamos a aprovechar para ver, digamos, estos aspectos de la columna, ¿sí? Nosotros habíamos dicho, bueno, justamente, tiene un estilo de personalidad, tiene una historia, viene de una cultura autoritaria, el dogmatismo también era como bastante común, afrontó entonces un evento de su vida, esto de un hijo que decide casarse, etcétera, etcétera, lo afrontó a ese evento de su vida con mucho dogmatismo, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces ahora vamos a repasar los aspectos que caracterizaban entonces a esta columna, ¿sí? Entonces, miren, acá nosotros decíamos, la acción es directa y el compromiso emocional es completo. Ahora se los voy a decir en castellano. Actuó con muchísima impulsividad, ¿se comprende? Actuó con muchísima impulsividad. Entonces, en cuanto el hijo le dijo, bueno, papá, voy a casarme con esta muchacha. ¡No! No podés hacerlo, ¿cómo se te ocurre? Si se te ocurre hacer eso, no voy a tu casamiento, no te voy a hablar más, no sé qué. Si hay una característica que es absolutamente más alejada a la sabiduría, es todo lo que tiene que ver justamente con el hecho de que nuestras emociones nos ganen profundamente, se nos desborden profundamente, y entonces nuestra vida emocional, como hay un compromiso completo, lleva a que nosotros a la acción directamente la ejecutemos sin ningún tipo de capacidad de frenar ese comportamiento, ¿sí? Entonces, el comportamiento impulsivo es justamente la característica más prototípica del comportamiento que se aleja de la sabiduría. Vendría a ser la típica expresión de, actué sin pensar, hice lo primero que se me ocurrió, o hice algo que fue como un impulso que no pude controlar. Bueno, la característica, hay muchas circunstancias en la vida en que nosotros evidentemente todos tenemos nuestra cuota de impulsividad en determinado momento, no es nada extraño, es bastante común. Pero, al mismo tiempo, estoy bastante seguro que seguramente de alguna de las cosas de las cuales uno más se arrepiente de haber hecho o de haber dicho a lo largo de la vida, probablemente sea de algo en la vida que uno justamente dijo lo que dijo y después, ay, ¿cómo pude haber dicho tal cosa? ¿Cómo pude haber hecho tal cosa? Es decir, como que tal vez puede ser una de las cosas de las cuales uno después se arrepienta. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo uno por ahí tiene ya cierto distanciamiento emocional como para poder mirar un poquito por atrás y decir, no, ay, qué bestia, ¿cómo voy a haberle dicho eso? ¿O cómo puedo haber...? Bueno, lo que caracteriza en general al comportamiento así impulsivo es cuando nuestro sistema de creencias está como más establecido y estoy como más seguro y tengo como la certeza de lo que estoy diciendo o haciendo decir, eso mismo puede ser la llave como de metidas de patas muy, muy, muy grandes, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque el dogmatismo en algún punto tiene que ver con eso, es decir, con que uno está tan, tan seguro que no nos entran balas. ¿Se comprende? Es decir, vieron que hay una expresión muy cotidiana, de decir, ay, no, fulano de tal, ni trates de hablar porque no le entran balas. Bueno, efectivamente, hace un poco referencia a eso, de que una vez es una certeza excesiva que lleva como una seguridad que en realidad es como una seguridad con poco margen a que haya esto que venía a ser como la columna del medio, que es, en vez de una acción directa, bueno, entender que uno va a tener que actuar de algún modo, pero en vez de la acción directa va a ser actuar de modo que sopesen las distintas posibilidades de acción que efectivamente están entrando en juego. Yo no digo que sea sencillo porque acá es cuando uno empieza a percibir que el comportamiento, es decir, la acción, viene muy de la mano de las creencias que uno tiene y de las emociones que se nos disparan. A cualquier fulano que un hijo desilusione va a ser profundamente movilizador, ¿sí? Es decir, ¿qué fácil sería ser sabio? No lo es, no lo es, justamente. Lo que tiene de complejo la vida es que los asuntos importantes y que los asuntos inciertos de la vida nos van enseñando muchas veces muchas de estas cosas. Muchas mujeres de vuestra generación, de repente, han sufrido procesos como los de las separaciones en hijos o en hijas. Y quizás es una de las cosas más dolorosas si uno, como generación, ha sido de una generación que ha hecho muchos esfuerzos para mantener los enlaces, los enlaces vinculares a sabiendas de los sacrificios que implican mantener un lazo de mucha duración y todo lo demás. Entonces digo, ¿cómo vienen después enormes desilusiones cuando de repente si uno ha tenido ciertos modos de vida y de creencias en los hijos ven que se toman decisiones muy distintas o se forman o se generan así, digamos, otros modos de vida diferentes a los que tal vez uno intentó, defendió, cultivó, trató de ejemplificar? Entonces, siempre hay algo muy complejo en esta componente como que es de la desilusión que puede venir en una relación interpersonal. Ahora, la cuestión es cómo las desilusiones nos van a llevar a que se nos toque violentamente aspectos de la cuestión emocional. Bueno, no es nada raro entonces que también aparezca esa cosa que es como el comportamiento más impulsivo promovido por esas emociones en las cuales nos sentimos absolutamente comprometidos. Que a veces digo, son desilusión, pero también es rabia, también es enojo, también es lo que te lleva a, qué sé yo, a expresiones más agresivas o a expresiones más despectivas o más desvalorizantes, etc. Y bueno, insisto, todas esas cosas de las cuales uno muchas veces en la vida es cuestión de hacer memoria, pero seguramente las metidas de pata más grandes que a veces uno se ha mandado ha sido el producto de un comportamiento impulsivo en un momento en donde emocionalmente estábamos probablemente más alterados, ¿sí? Más alterados. Entonces, ¿qué pasa con la satisfacción vital? Ese era el otro punto. Bueno, la satisfacción con la vida, cuanto más dogmáticos somos, más fácilmente se perturba, ¿sí? Entonces, digo, bueno, ahí es cuando uno va entendiendo este hijo con su decisión, que rompe determinados dogmas, sistemas de creencia en este padre y todo lo demás, la percepción es que, es decir, para don Dalmiro, él se siente profundamente perturbado. La vida, bueno, también hay que encuadrarlo dentro del contexto más amplio que él venía viviendo. Ya había sido muy doloroso para él la pérdida de su mujer. Es decir, perder a su, perdón, para cualquiera que está en un vínculo amoroso como el que él relata con su señora, perder a su señora ya ha sido algo muy doloroso para su propia existencia. Así de él ya está contando con un dolor y con una desilusión más. Por supuesto que uno podría decir, bueno, pero eso es esperable en la vida. Mira, miren, hay muchas cosas que son esperables en la vida, pero que sean esperables no quiere decir que uno las esté esperando. Es esperable que uno pierda a sus padres antes que uno, qué sé yo. Sí, pero cuando llega, igualmente es doloroso y es perturbador. Es decir, nosotros siempre vamos a ir, nos vamos a, la vida nos perturba porque más allá de que uno sepa racionalmente cómo algunas cosas son, eso no quiere decir que emocionalmente no nos vayan a destruir. Hay muchas cosas que son esperables en la vida, pero cuando acontecen van a trastocar y van a perturbar nuestra satisfacción con ella. Por supuesto que dependiendo de los recursos que nosotros, psíquicos que nosotros vayamos teniendo, hay personas que pueden ser más perturbables que otras personas. Las personas más sabias, justamente, si hay algo que lo caracteriza, es que ataraxia es justamente mayor grado de imperturbabilidad del espíritu. Es decir, mayor grado de poder mantener un eje emocional muy centrado que es realmente bastante excepcional en la condición humana. No es el caso de Dalmiro. Entonces, Dalmiro, una persona que tiene cierta personalidad, que tiene cierta rigidez, que tiene cierto dogmatismo, y bueno, que un hijo le pueda decir, que le diga, no, no, me voy a casar con esta chica, aunque vos no estés del todo contento, obviamente que lo va a perturbar muchísimo, que lo va a llevar a que se enoje, que lo va a llevar tal vez a este distanciamiento. Entonces, todo lo que pasó en esa historia de vida es bastante comprensible, es bastante comprensible. Entonces, digo, la perturbación tiene mucho que ver justamente con esa imposibilidad que está todavía él teniendo de poder empezar a dudar un poco más de alguno de esos criterios que deben gobernar la vida y de poder empezar a cambiar de posición epistémica, ¿sí? Él está perturbado un poco por la misma vida, dolorosa que le ha tocado transitar con la pared de su señora, pero ahora un hijo que le dice tal cosa. Lo que sí es importante entender es que acá va a empezar a actuar, en este esquema no aparece, pero acá lo que muchas veces más complica las relaciones interpersonales es que cuando esas cosas acontecen, cuando la vida se nos pone difícil por momentos, hay un mecanismo que es muy habitual, que se desencadene, que es el de la proyección. ¿Se comprende? Es decir, la proyección implica poner hacia afuera lo que está siendo intolerable hacia adentro. Entonces yo proyecto y se la agarró con el hijo. Nosotros en general proyectamos y proyectamos sobre lo que tenemos más a mano. Los seres humanos somos así de complicados y de jodidos, pero muchas veces nosotros hemos tenido un día de miércoles afuera en la vida, en nuestros trabajos, en la calle y todo lo demás, muchas veces llegamos a la casa y terminamos enojando con nuestra pareja, con un hijo, con el perro, que le damos un escobazo. ¿Qué sé yo? Es decir, no es nada raro que uno termine muchas veces haciendo estos procedimientos o estos mecánicos que son los más básicos del comportamiento humano que es proyectando en otros lo que no estamos aguantando en nosotros. Entonces, está enojado con la vida, y ahora el hijo le viene a dar esta otra frustración. Entonces, qué mejor no digo que sea sabio, pero digo que es tan comprensible que quizás muchos de los enojos que está cargando con la vida y quizás algunos aspectos que está inconscientemente tengan que ver con un enojo consigo mismo por no haber sido él, una persona que quizás también se paró un poco más ante su propio padre, enojos conscientes o enojos inconscientes, pero ahora se proyectaron todos en el hijo y entonces esta proyección hace que la culpa se deposite masivamente en el otro. Entonces, el otro es el estúpido, el otro es un irreverente, el otro es un no sé qué, el otro es un no sé cuál, el otro se carga con todos esos componentes que quizás no puedan ser tolerados en sí mismos, ¿sí? Es muy interesante cómo va actuando todo el tiempo el terapeuta porque el terapeuta si en algo está trabajando muy bien es que le está dando la posibilidad de que vaya aflojando muchas de esos sistemas de creencias tan duros que han sido tan duros para con el otro en el caso de en el caso de Dalmiro como ahora también se le están volviendo para consigo mismo, ¿sí? es muy lindo cuando Manuel todo el tiempo le está diciendo le dice cosas del estilo como pero usted en ese momento histórico quizás no estaba en condiciones de poder entender lo que ahora me está diciendo. Entonces, fíjense cómo en realidad el terapeuta también lo va ayudando a que pueda empezar a percibirse a sí mismo más indulgentemente y más comprensivamente con respecto a sí mismo de lo que él pudo o no pudo hacer en ese momento porque toda esa dureza proyectiva que tuvo hace 10 años atrás que puso toda la culpa en el otro con esa misma dureza él ahora todo se lo pone a sí mismo entonces está destruido emocionalmente diciendo ay, fui un estúpido fui un estúpido fui un estúpido fui un estúpido no supe respetar no supe entender no sé qué y ahora toda esa dureza que tuvo y ese dogmatismo que tuvo para con el otro ahora lo tiene pero ahora lo tiene para consigo mismo entonces hacemos como un movimiento en donde en realidad todavía la clave sigue siendo que pueda empezar a dar un paso para aflojar ese dogmatismo no solamente para con los otros sino también para con el mismo porque pudiendo aflojar algunos aspectos de ese dogmatismo para con el mismo quizás también pueda empezar otro proceso como de movilización que lo lleve a lo que por ejemplo en en esta escenita lo llevó es decir a poder tener el coraje de empezar a un movimiento reparador el coraje la valentía como para animarse a llamarlo al hijo en este en este momento vital entonces un coraje como para que pueda empezar a discriminar que efectivamente ya él puede empezar a percibir que el hijo tiene motivos también como para que se haya producido el alejamiento entonces ahí uno empieza a percibir de qué se trata que efectivamente ya él pueda empezar a regular un poco mejor su dimensión emocional y la satisfacción con la vida que pueda tener es decir justamente también Dalmiro está haciendo como un movimiento en donde está tratando de encontrarle algún tipo de regulación emocional en lo que está viviendo y de hecho si está claro esto de la satisfacción con la vida es que él está más que interesado aunque temeroso no sé si se comprende porque no es que no tenga miedo tiene muchísimo miedo tiene muchísimo miedo porque tiene muchísimo miedo de que tal vez el hijo ahora tenga una cosa retaliativa y de que ahora el hijo ahora me necesitas ahora que está solo y que tal vez el hijo también pudiera ser de menospreciarlo y tal vez de lacerarlo digamos es decir pero tiene motivos para tener ese miedo pero en realidad también yo creo que muchos de esos miedos que él está teniendo con su hijo no dejan de ser proyecciones de aspectos del sí mismo bastante alejados de otras cualidades que probablemente tiene el hijo y que son las que él mismo podía reconocer vieron que hay una parte del diálogo en donde el terapeuta le dice pero usted me habla de su hijo y su hijo parece un chico 10 estudioso amoroso cuidadoso respetuoso es decir son un montón de muy buenas cualidades que evidentemente se ve que estos padres han podido trasladar quizás el conflicto se está resumiendo a un punto nodal histórico ligado a su propia vida ligado a la vida de Dalmiro que ha tenido que ver con esta cuestión que es la de la obediencia o la de la desobediencia y quizás está llegando el momento en la vida de Dalmiro en donde pueda llegar justamente a comprender que ese sistema de creencias tan rígido hizo eclosión y que quizás este hijo también con su comportamiento ha dado la posibilidad de que se produzca un cambio de que se produzca una transformación en toda una historia familiar y en los personajes que la que la incorporan y una transformación en el sentido crítico pero también positivo es decir oportunidades para expansiones y para y para comprensiones nuevas yo creo que Dalmiro más allá de su dogmatismo está como en un momento vital a punto de caramelo en el sentido de que él mismo ya está haciendo muchas cosas en la búsqueda de la satisfacción vital él está asumiendo riesgos está asumiendo sus temores lo dice también en alguna parte del videíto cuando dice vengo acá a charlar con vos y estoy cada vez más triste sí porque de eso se trata muchas veces un proceso terapéutico es decir el del poder afrontar aspectos del sí mismo que nos van a llevar a movilizaciones emocionales intensas que el dogmatismo muchas veces lo que hace simplemente es reprimirlas y soterrarlas pero al mismo tiempo que las reprime y que las soterra genera un modus vivendi poco creativo rutinario repetitivo y que también conecta con otro tipo de dolores como cuáles como el que él está viviendo el de la el del distanciamiento el de la soledad el de ver una niña que es su nieta que le parte el alma porque querría acercarse y hay esta cosa histórica que se lo está impidiendo pero insisto en él hay todo un movimiento muy interesante de moverse y de desplazarse está necesitando un empujoncito está necesitando algunas ayuditas bueno ese es un poco el rol que que Manuel está tomando en esa en esta en esta historia ¿sí? bueno por supuesto que ahí es cuando uno va empezando a percibir que todo el movimiento de expansión que le está dando es justamente cuando ha podido romper cuando ha podido romper esta idea de que las cosas tienen una legalidad y un orden inquebrantable que las cosas son blancas o negras y que los judíos solamente se pueden casar con personas de sus religiones y bueno si esa era la ley o si esa era la norma y en algún punto él partió como de un posicionamiento como inquebrantable de esa legalidad creo que justamente el pasaje a la sabiduría es el pasaje a poder percibir que no solamente se trata de la ley y de la norma sino de que la ley y la norma puede ser percibida desde un meta nivel que se denomina es decir entender que la vida requiere de ciertas regularidades y de ciertas legalidades pero que hay aspectos que quizás son más trascendentes que esa misma ley o que esa misma norma o que hay legalidades como puede ser la legalidad del amor pero que implica una comprensión aún mayor es decir poder percibir al amor como algo tan trascendente para entender que cuando un amor es genuino es una construcción realmente sagrada más valiosa quizás que esa que esa legalidad como quien dice o esa norma que dogmáticamente quería sostener y que en realidad tendía más a la segregación que a la que al logro humano del encuentro y por supuesto que en ese último en esta columna también se veía esto de que en el dogmatismo no es no aconseja sino que se transforma en un imperativo moral bueno esa fue su actuación diez años atrás digamos decir no es bueno hijo yo creo no sé qué yo pienso pero de tu vida vos vas a tener que decidir porque en definitiva cada uno tiene que gobernar su vida sino que digo él no puede aconsejar él solamente tiene un imperativo imperativo es esto es ser como un emperador es decir ¡buah! impera esto esta es la norma esta es la ley no tienes margen para salir de lo que está marcado y lo que está marcado es que esto se vive así ahí es cuando uno empieza a percibir que el dogmatismo viene muy de la mano de lo que es el autoritarismo ¿sí? es decir el autoritarismo es básicamente cuando uno no puede uno no permite en otros la emergencia del otro como un sujeto libre como un sujeto que va a definir también su propio camino que va a tomar también sus propias sus propias normas es una de las grandes confusiones en las cuestiones intergeneracionales cuando uno se cree que es el dueño de marcar absolutamente el otro y el autoritarismo no es lo mismo que autoridad ¿se comprende? es decir autoridad es cuando justamente uno propone caminos uno propone modos uno propone direcciones pero proponer no es lo mismo que imponer ¿sí? entonces el autoritarismo el autoritario impone no propone para este hijo yo insisto en algo porque digo pareciera que Dalmiro es un ser dogmático imperativo no es solamente eso porque ahí vienen las complejidades muchas veces de nuestras relaciones es decir lo complejo es que nosotros así como tenemos aspectos que en algunos aspectos puede ser que seamos más autoritarios puede ser que en otros aspectos seamos profundamente amorosos yo recuerdo que tengo de una de mis abuelas siempre hablo mucho de mis abuelas pero digo una de mis abuelas era quizás tenía un estilo más dogmático entonces era como más rígida en algunos aspectos era menos amorosa era menos afectuosa era menos cariñosa ¿por qué? porque bueno tenía más cualidades a lo de Dalmiro pero es la misma abuela que cuando llegaba los cumpleaños nunca se le iba a pasar tu cumpleaños te iba a hacer un regalazo te iba a valorar muchísimo todo lo que tuviera que ver con el esfuerzo con los logros con el hacer bien las cosas y los valorao y los premiado y todo lo más entonces digo lo complejo es que nosotros en nuestros vínculos con los otros los otros tienen sus cualidades y esas cualidades muchas veces vienen mezcladas ¿se comprende? entonces yo no tengo ninguna duda de que para el hijo de Dalmiro ser hijo de Dalmiro también tiene que haber tenido esas contradicciones porque ese hijo estoy seguro que aprecia y no desprecia aprecia montones de aspectos que este padre pudo darle y al mismo tiempo entra en una dimensión de conflicto significativa cuando acá hay un padre que también intenta imponer una legalidad que a todas luces de haberlo obedecido como en una película que vimos hace poco en otro curso de haberlo obedecido ese hijo quizás habría tenido una vida más fácil pero una vida más pequeña entonces ahí hay como una cuestión que realmente es crucial llegar a ser uno el autor de su propia vida probablemente implique tener el coraje de incluso desilusionar a otros a quienes queremos y apreciamos mucho como puede llegar a ser un padre hasta acá llegó el análisis hasta acá llegó la idea de poder ver como a un modelo teórico a una serie como de ideas que estuvimos charlando los otros días las podemos tratar como quien dice de de utilizar a estas ideas de utilizar a estas ideas como utilizar los conceptos para empezar a hacer lecturas más complejas de las realidades es decir porque así como por supuesto que lo podemos hacer con la película claramente todas estas ideas las podemos hacer las podemos usar para mirar nuestras vidas y las vidas de otros evidentemente descubrirnos digo esto de todos descubrirnos tal vez en nuestros propios dogmatismos los actuales o los históricos o descubrirnos qué cosas nos ayudaron a flexibilizarnos o descubrirnos qué otras personas fueron significativas para que uno flexibilizara quizás algunas miradas o algunas posturas o poder pensar en nuestros propios modelos nuestros padres nuestros abuelos así como en Dalmiro es decir qué modelos también nos transmitieron a nosotros o cuánto de lo educativo que recibimos fue educativo o fue dogmático y fue adoctrinante en algunos aspectos entonces digo bueno ojalá que esas estas ideas y estos modelos teóricos nos sirvan simplemente también para pensarnos en nosotros mismos bueno estimados alumnos la verdad que se extrañó tanto el aula y las clases y poder vernos pero bueno contento también por ahí con el feedback que uno va recibiendo y saber que que bueno que a lo lejos pero seguimos cultivando el deseo de enseñar el deseo de aprender y que y bueno ojalá que esta clase les haya les haya gustado les mando todo mi cariño les mando un beso grande y seguimos adelante a cuidarse mucho 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 y bueno adelante acá es donde acá es donde tengo que cortar y no puedo a ver qué está pasando acá qué está pasando aquí bueno si me tildo la máquina guapa edición se me tildo la computadora se me tildo la computadora control super ahí está bueno disculpen esa última parte gente se me tildo la computadora ahora voy a lograr cerrar esta grabación vieron que esto es muy casero muy casero hay muchas cosas para aprender todavía de los usos de las tecnologías saludos hasta la próxima